Muy buenos días, gracias por la presencia. Estamos acá para anunciar otro de los eventos que se realizan en el 109 aniversario de nuestra ciudad. En este caso estamos hablando de ciclismo. El ciclismo estará el día domingo a partir de la mañana. Ya va a estar habilitado el helódromo. Contamos con la presencia de Marcelo Juárez, que es el presidente de la Asociación Saespeñense de Ciclismo. Y de Antonio Rodríguez, que es el presidente de la Federación Chaqueña de Ciclismo. Ellos nos van a dar la explicación de lo que es, en realidad, lo que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad. Así que estamos esperando que la comunidad concurra a ver este espectáculo. Es la apertura de lo que es la temporada 2021 del ciclismo en nuestra provincia. Marcelo. Bueno, el domingo hacemos la competencia fiscalizada por la Federación Chaqueña de Ciclismo. Comprende, ya con el 109 aniversario de la ciudad termal, la primera fecha también del campeonato chaqueño. El circuito estará abierto a partir de las 9 horas, donde empezarán las categorías infantiles y menores, principiantes y damas. Con un intervalo de dos horas, para reanudar a las 14 horas con las categorías principales. Muy buenos días. Yo soy representante de la Federación Chaqueña de Ciclismo y los organizadores del campeonato chaqueño de ciclismo. que arranca su principio, su inicio del campeonato de actividad, que coincide con el inicio de la actividad provincial del ciclismo oficialmente. Lo hacemos aquí en Zaspeña, pero no obstante tenemos ocho fechas más que se van a realizar en distintos puntos de la provincia. Bueno, tiene en Zaspeña el privilegio de dar inicio al puntapié inicial a la actividad ciclística de la provincia. Pero además, con el agregado de que como el año pasado, por motivos que todos conocen, no pudimos realizar actividades, todo el mundo está entusiasmadísimo con este comienzo y esperamos contar con una gran cantidad de corredores, así que las pruebas van a estar muy importantes y se realizan todas las categorías que están previstas en el reglamento del campeonato chaqueño. Bien, es todo para no hacer más largo y los dejo con los organizadores del evento, que pertenecen a la Asociación Ciclística de Zaspeña, al señor Oscar Blanco y Walter Delgado, que son los que están llevando a cabo la organización del evento en la ciudad. Nosotros solamente fiscalizamos y damos las pautas generales del evento. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, agradecer a todos los compañeros, a la gente que hace ciclismo, como el señor Rodríguez y Juárez, a mis compañeros de equipo en la organización, que es el señor Blanco, y agradecer al intendente de la ciudad, que fue el que nos dio todo el apoyo para que esto sea lindo y que el ciclismo de Zaspeña esté vigente. Y invitarle a la gente para que concurran, porque el ciclismo es un deporte muy lindo, en el cual los chicos, si lo practican, van a tener un cuidado durante su vida y van a ser representantes de nuestra ciudad. Y también decirle a la ciudadanía que el circuito está abierto para después del 21, para que la gente vaya a pedalear ahí, porque es un lugar para todos, o sea, empeñense, es un lugar donde va a ser de otra manera, porque uno pedalea en la calle y tiene riesgo de o que le choque una moto o que le roben. En cambio ahí va a estar, puede ir la familia, porque adentro pueden caminar las mujeres, por ejemplo, y vamos a hacer un mountain bike para chicos ahí adentro también. Y bueno, queremos invitarle a la ciudadanía a que concurran, y que concurran el domingo también, a que Zaspeña tenga un buen ciclismo, gracias a toda esta gente que está aquí. Y desde ya muchas gracias al Intendente Bruno Cicolini, Pablo Álvarez, el señor Quintana, el señor Claudio Gil, y a muchos otros que me olvido, que son los que nos dieron la mano, al señor Pablo Dorado, que nos está haciendo la iluminación del circuito completa también, agradecerle a que Zaspeña tenga ciclismo. Muchas gracias. Acá le paso con mis amigos. No se va a poder realizar. Y invitamos a la ciudadanía que se acerque el 21 a partir de las 9 de la mañana, que ya estará abierto el club. Y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y agradecer nuevamente. ¿El precio de la entrada? El precio de la entrada será de 50 pesos. Sí. ¿Accesible? Y habrá cantina de servicio, a servicio de cantina, y creería que hasta las 7 de la tarde será el final de las competencias. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las categorías que van a participar? La mayoría comprende el abanico de todo lo que se practica en ciclismo, desde los infantos juveniles, que arranca con edades de 4 y 5 años, hasta los de 14, 15, 16, que ya entran casi en juveniles. Después los juveniles, que ya entran a correr con la elite, la sub-23, y la master A, que corren en elite, que es el broche de oro de la competencia. Y tenemos todas las categorías master, las damas elite corren con la categoría C, master C, y hay una categoría, un par de categorías, que son para principiantes. Lo tenemos en damas y en varones también. O sea, todo aquel que quiera correr por primera vez, lo puede ir a hacer, porque en esa categoría no se exige licencia. Y no hay tampoco corredores de experiencia, porque son todos chicos que recién comienzan. Puede haber mayores, algunos mayores, pero también como inicio de actividad ciclística deportiva. Y las mujeres también, a las cuales invitamos. No importa tampoco la bicicleta, porque si quiere ir con la mountain bike, también puede hacerlo. No es necesario que sea exclusivamente rueda fina. En ese par de categorías, que son principiantes. Luego sí hay una categoría que antiguamente se llamaba promocional. Hoy por hoy es elite 2. No es la elite que tiene como objeto el broche de oro de la competencia, sino una previa a esa. Es una carrera donde ya sí corren chicos que tienen cierta experiencia en correr, pero que todavía no están a la altura de la elite. Pero sí que los campeones y subcampeón de esa categoría el año que viene competirán en elite. Y alguno que se crea ya en condiciones también lo va a hacer. O sea que esa categoría es realmente veloz. Tenemos ese par de categorías que son muy veloces. Y bueno, y todas las másteres que también dan buen espectáculo. Y como Aida, les vuelvo a repetir, mucho entusiasmo, mucho interés en esto. Va a haber una gran cantidad de corredores. Por lo general, este tipo de competencia, la de aniversario de presidencia de Jorge San Peña, suele convocar no solamente a ciclistas del interior de la provincia del Chaco, sino que de provincias vecinas, como Corrientes, como la misma Formosa que suelen venir a visitarnos. En días particulares, ¿confirmaron algunos de ellos? Sí, sí, sí. Formosa sabemos el problema que tiene, así que por allí nos cuesta, los corredores Formosa no creo que puedan asistir en esta ocasión. Pero sí los de Corrientes, viene gente de Reconquista y de Goya también. ¿Al finalizar la competencia se van a estar entregando reconocimientos? Sí, sí, los premios, la premiación y algunos reconocimientos sí también. Gracias. Gracias. Gracias.